Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Faresi Elvites y hoy hablaremos sobre la marca de lujo Hugo Boss. Hugo Boss fue un diseñador de moda y empresario alemán fundador de la casa de moda con el mismo nombre. Él nació en el municipio de Metzingen, reino de Württemberg. Sus padres fueron Luise y Heinrich Boss, siendo Hugo el más joven de cinco hermanos. Él hizo servicio militar entre 1903 y 1905. Luego de un corto periodo de tiempo trabajó en el molino de tejido en Constanza y en 1908 fue el encargado de la tienda de lencería de sus padres en el mismo Metzingen. Al cabo de un tiempo, en 1923, Hugo Boss fundó su propia empresa de ropa en Metzingen. La compañía produjo camisas, chaquetas y después ropa de trabajo como ropa deportiva e impermeables. A partir de las siguientes fechas será una historia negra para la firma que creará un estigma que siempre cargará en su historia. En el año de 1931, Hugo Boss se unió al partido nazi, dos años antes de que Adolf Hitler llegara al poder. En 1932, la compañía fue diseñadora de los uniformes de la SS nazi y los uniformes de las juventudes hitlerianas, organización juvenil del partido nazi en Alemania. Algunos trabajadores colaboradores de la empresa eran prisioneros de guerra franceses y polacos forzados a trabajar en esta industria. Este video llega gracias a LeopoldoDeLaCroche.com Especialistas en joyería con piedras preciosas. Y en este canal hablamos sobre marcas de lujo y mucho más. Así que si te gusta este tema, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita. Boss fue considerado un activista y un partidario y beneficiario del nacionalismo. En una sentencia en el año de 1946, fue despojado de sus derechos de voto, su capacidad para dirigir un negocio y multado con una sanción muy fuerte, de 70.553 dólares estadounidenses de la época. Sin embargo, Boss apeló y finalmente fue clasificado como un seguidor, una categoría menor, lo que significaba que no era considerado como un promotor activo del nacionalismo nazi. La marca no murió con el fallecimiento del fundador. Después de la muerte de Hugo Boss, su hijo, Eugen Holin, se hizo cargo del negocio. Después de la Segunda Guerra Mundial, el principal producto de la empresa fue la ropa de trabajo. Sin embargo, para la empresa Hugo Boss, 1950 fue un año muy importante. Fue entonces cuando recibieron el primer pedido de trajes para hombre. La carga de trabajo y las mayores ventas llevaron una expansión de la fuerza laboral de la empresa. En los siguientes 10 años vendieron principalmente trajes para hombre. Eugen Holin se jubiló en el año de 1969 y sus dos hijos se hicieron cargo de esta empresa. Su objetivo era comenzar a vender su ropa a nivel internacional, lo que pronto se logró. Si te gusta el video, recuerda regalarnos un like, porque eso nos ayuda muchísimo. A fines de la década de 1970, Hugo Boss ya era una marca registrada y comenzaron a cooperar con otras empresas. Y también comenzaron a patrocinar a grandes famosos deportistas, como el piloto de carreras alemán, Joachmas, al piloto de Fórmula 1, Nick Lauda y al equipo de McLaren Racing. Actualmente patrocina a diferentes deportistas y equipos de golf, tenis, fútbol, vela y automovilismo. Como empresa, Hugo Boss no solo patrocina a atletas, sino también patrocina a artistas que trabajan en diversos campos. El premio Hugo Boss se estableció en el año de 1996 y se otorga a uno o un grupo de artistas cada dos años. La diferencia en este premio es que los nominados no tienen restricción de edad, género o nacionalidad. Uno o más ganadores reciben 100 mil dólares y un trofeo. Y solo 6 o 7 nominados tienen la oportunidad de ganar este premio, siendo seleccionados previamente por un jurado de críticos altamente calificados. En diciembre de 1999, el gobierno alemán llegó a un acuerdo con un grupo de abogados estadounidenses, grupos judíos y gobierno estadounidense, para establecer un fondo de 5.1 mil millones de dólares, financiado por la industria alemana y el gobierno alemán para compensar a los trabajadores esclavos que utilizaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Hugo Boss accedió a participar en el fondo, que según algunas fuentes se estima de unos 752 mil euros, mientras que otros creen que la empresa finalmente pagó la cantidad mínima al fondo de compensaciones. En el tema de producción, a comienzos del año 2002, la empresa Hugo Boss cambió su división para mujeres de la ciudad de Milán, Italia, hacia Metzin, Alemania. Y hablemos un poco sobre los mercados. Los mercados de mayor consumo de la marca son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia. Y desde el año 2004, la empresa es controlada por el grupo italiano Marzotto. El grupo es fabricante textil italiano, con sede en Valdaño. La firma incluye colecciones de vanguardia pensadas para negocios, así como para ocio, combinando detalles poco convencionales con nuevos materiales. Por ejemplo, la marca Valdezarini es de un nivel mucho más alto, con los mejores tejidos italianos e hilos cosidos directamente a mano, recordando que Hugo Boss creó la marca Valdezarini como su marca de lujo de alto nivel para caballeros. Como fabricante tradicional de ropa masculina, Hugo Boss no pudo iniciar una línea de producción de ropa femenina en el año de 1987, cuando lo quería. Pero 11 años después, la empresa lanzó con éxito la ropa de mujer de la firma. En 2000, la marca de diseñadores lanzó Boss Woman, diseñada para mujeres de negocios sofisticados. La marca se define claramente a través de un diseño dinámico, enfatizando la función, las líneas limpias y la atención al detalle. En cuanto a la distribución, las colecciones de Hugo Boss llegan al mercado internacional a través de tiendas especializadas seleccionadas y tiendas de monomarca. Estas colecciones están diseñadas y administradas de forma estandarizada, que reflejan la imagen de una marca limpia y elegante, aplicada en todo el mundo. Sin embargo, la compañía abrió una tienda de 20.000 pies cuadrados en la ciudad de Nueva York en el año de 2001, que presentó muchas marcas y colecciones bajo un mismo techo por primera vez. Hoy en día, la marca Hugo Boss se ha convertido en una de las principales empresas de alta gama del mundo. Casi 15.000 empleados en todo el mundo trabajan para la marca y hacen todo lo posible para ser perfectos en cada detalle. La empresa ahora tiene dos marcas principales, Hugo de Hugo Boss y Boss de Hugo Boss. Ambas marcas ofrecen diferentes tipos de ropa, desde elegantes vestidos y trajes, hasta ropa casual, deportiva, calzado, gafas de sol y complementos. Según su filosofía, los clientes siempre deben sentirse bien sin importar la ocasión. En cuanto a la sección de perfumería, Hugo Boss otorgó su primera licencia de fragancias y lanzó su primer perfume en el año de 1985, el cual fue el perfume masculino Boss No. 1. También siguieron creando nuevos perfumes masculinos en los siguientes años. Algunos de ellos fueron Boss Element y Hugo for Men. En 1997 ya tenían una fragancia establecida para damas, llamada Hugo for Women. Hoy en día existe alrededor de un centenar de fragancias diferentes de la firma Hugo Boss, manejando una gran variedad de estilos para cada ocasión y para todos los gustos. Recuerda que puedes comunicarte directamente conmigo vía página web o Instagram personal, si estás interesado en comprar joyería con piedras preciosas, y también para poder ayudarte a encontrar o diseñar esa joya que tanto estás buscando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!